en este vídeo te voy a contar cómo puedes ganar dinero desde tu casa con encuestas gfk en internet bueno ya sabes que este canal está desde tu casa está enfocado a formas de ganar dinero trabajando desde casa sin invertir sin comprar cursos gratis con formas reales de trabajar desde casa con todas las ventajas que eso tiene sin jefes y sin horarios no me enrollo más que luego decís que hago los vídeos muy largos y en este caso vamos a hablar de encuestas gfk antes de decirte cómo se cobra y cuánto dinero puedes ganar te voy a explicar un poco para los que no sabéis en qué consiste gfk vale gfk es una empresa es una empresa alemana fundada en 1934 yo llevo trabajándola desde hace más de 10 años y te puedo contar que es fiable y que paga y estoy súper contenta en esta en esta empresa de encuestas de todas formas como siempre te digo no tienes por qué creer todo lo que aparece en internet de hecho harías bien en no creerlo puedes entrar en google y poner opiniones encuestas gfk y verás como todas las opiniones son positivas y te dirán que no se escane y que pagan vale seguimos las gfk es un panel online de investigación creado para que los usuarios de internet como tú y como yo podamos participar en el curso en encuestas y estudios de investigación de mercados de grandes marcas por ejemplo las que siempre te digo ariel fire y colom maybellín lanzan un nuevo producto y necesitan opiniones de los consumidores sobre si un diseño u otro va a triunfar más antes de lanzarlo y ahorrarse un montón de dinero hacen en encuestas de opinión entonces lleva función a gfk lleva funcionando muchos años pagando y es una de las web que más recomiendo aunque ya te digo que te hablo de muchas en estres de tu casa puntocom puedes tener toda la información yo trabajo muchas web encuestas más de 30 pero esta es una de las que más recomiendo y más me gustan son muy 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 claros en todo en todo lo que indican una vez que te registras en gfk vale voy a intentar dejarte el enlace de gfk en donde en la cajita de información o en el primer comentario si se me va la pinza porque se me suele ir bastante a menudo una cosa es lo que digo cuando estoy grabando el audio y otra cosa cuando edito el vídeo pues entonces vete a estas de tu casa punto con que ahí lo tiene súper fácil en regístrate aquí links ahí los tienes y decirte que no hay mucho no hay mucho en la red acerca de gfk porque porque gfk no tiene sistema de referidos desgraciadamente entonces muchas empresas de encuestas muchas en páginas de encuestas que o blogs que se dedican a hablar de esto de las encuestas no te la comentan porque porque como no tiene referidos no ganan dinero porque tú te registres pero bueno yo en este canal estoy para para que sepas todas las formas que tienes de conseguir no una libertad financiera pero si una libertad en cuanto a horarios entonces te la voy a contar vale por dónde voy que ya me he perdido a vale que cuánto dinero ganas que es a lo que supongo que has venido a escuchar el mínimo para cobrar en gfk es mil puntos mil puntos que equivale a 10 euros y es bastante fácil llegar al mínimo no como con otras empresas de encuestas porque porque la mayoría de encuestas te pagan entre 250 y 300 puntos que sería entre 2 con 5 euros y 3 euros está súper súper bien pagado ya puedes ver en este canal o en esas de tu casa punto con que las plataformas de encuestas pagan entre 0 50 euros 50 céntimos a 5 euros por cada encuesta lo normal es que las encuestas se lleguen desde un euro pero gfk fíjate 2 con 5 euros está súper súper bien pagado entonces con cuanto con 4 encuestas que rellenes ya puedes llegar al mínimo que son 10 euros para canjear no obstante hay otras plataformas de encuestas como survey time en las que el pago es directo por cada encuesta que haces te pagas sin mínimos intentará dejártelo aquí vale pues es que ya me voy ya me voy ya me voy por los cerros de v da venga céntrate céntrate vale lo que estaba diciéndote la gfk el panel a gfk es muy cómodo porque una vez que te registras no tienes que hacer nada más no tienes que entrar continuamente para ver si hay encuestas ellos te mandan las invitaciones a tu correo electrónico solamente tienes que entrar en tu correo electrónico y ahí verás si tienes invitaciones y te dicen para el gfk te invita te invita a una encuesta de este tema por la que te van a pagar tanto dinero o tantos puntos en este caso y que va a llevar te va a llevar pues cinco minutos diez minutos son súper claros en toda la información no esconden nada eso es que es está súper bien cómo hacer para recibir más encuestas pues como siempre te recomiendo que rellenes todas las encuestas de perfil mucha gente dice a paso de rellenarlas porque por estas no me pagan vale está claro las encuestas de perfil no son remuneradas pero es una forma de recibir más más posibilidades de tener más posibilidades porque las en las grandes marcas comerciales que hacen estos que esto esos sondeos necesitan un perfil en concreto entonces si tú tienes tu perfil bien relleno que podrás tener más posibilidades de que te manden y lo que siempre digo no voy a meterte la chapa o sea esta vez porque es que lo luego se hace muy largo las datos reales vale como se cobran en gfk vale ya te he dicho las puntos que te dan por cada encuesta una vez que llegas a mil euros puede solicitar el pago simplemente tienes que entrar en tu cuenta y dar a canjear puntos y puedes solicitar el pago de muchas maneras tienes cheques amazon transferencia a tu cuenta bancaria o paypal o sea está súper bien o sea te dan mogollón de abanico en otras empresas como mogro por ejemplo sólo te dan paypal aquí tienes lo que tú quieras que que amazon de transferencia a tu cuenta bancaria y paypal lo más rápido sé que amazon lo segundo más rápido paypal y lo más lento transferencia tu cuenta bancaria porque claro es manual y tarda muchísimo más en hacerlo entonces ya sabes que que nada que es que es gratis registrarte y que por probar no pierdes nada he intentado ir lo más rápido posible y al grano si tienes dudas déjamelas en comentarios o consulta la info en esta desde tu casa punto con espero que te sirva de ayuda y que así más personas podamos trabajar desde casa sin jefes sin que nos digan a qué hora tenemos que comer ni a qué hora tenemos que dormir ni cuando tenemos que coger vacaciones estamos más cerca de nos lograr nuestra libertad financiera un saludo y hasta otra